Gaby Fernández. Poco a poco ha estado saliendo la garra, el coraje. Ya, déjame sacar mi demonio que llevo dentro, ya. ¿Me voy a pegar? ¡Están pegando la cara! ¡Ay, todos nos están pegando! ¡No me estoy quedando contigo! No, no me estoy quedando contigo. Es que no tengamos corazón, pero nos tenemos que volver malos porque es la forma de sobrevivir. Pues, ni modo, o sea, es el juego.